Buenos días. Hoy en día tenemos tecnologías que para muchos son muy avanzadas, pero en donde ya digamos están llegando a un límite tanto en producción como en mejoramiento genético. Por eso es importante que empecemos a buscar qué es lo que viene, indudablemente, después de la inseminación artificial, después del semesexado, después de la transferencia de embriones y después de la fertilización in vitro. Hoy en día ya contamos con tecnologías en nuestro país, como es la clonación, la genómica y los transgénicos. Son tal vez palabras un poco complicadas, pero que a nivel experimental y a nivel comercial ya están muy, muy, muy avanzadas. El otro año tenemos ya los primeros nacimientos de clones de nuestra empresa y son clones que ya han sido producto de animales que se les han hecho la genómica, se han identificado todos esos genes deseables y por eso esta importancia que tenemos en multiplicarlo. ¿Y qué es lo que sigue más adelante? Las transgénicos. O sea, vamos a aprovechar esa genómica identificando los mejores, los genes más deseables y vamos a multiplicarlos y eliminando los genes indeseables. Es muy importante este tipo de eventos como el que tenemos en esta Feria Nacional de Asoceú porque hay que ir contando y hay que ir socializando este tipo de cosas que realmente ya están en la mano de todos y que no son solamente el producto de una noticia novedosa en un noticiero de televisión. Así que los invitamos a que sigan viniendo a este tipo de eventos y conozcan mucho más de los avances. Estos avances son demasiado importantes, como yo se los explicaba en otra oportunidad. Cada vez vamos a tener menos mano de obra en el campo, cada vez va a haber mucho más población en las ciudades, cada vez vamos a tener con la misma tierra que alimentar a muchas más personas y la única salida que tenemos para alimentar al mundo es la utilización de estas nuevas biotecnologías que ya tenemos en Colombia. Los clones, la genómica y los transgénicos. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos en la 72ª Feria Nacional Cebu en el primer taller de razas cebuinas, el cual tuvo una inscripción y una afluencia de gente muy interesante, alrededor de 700 personas, hablando de temas muy interesantes para la productividad ganadera, en este caso el ganado cebu y con los ponentes muy interesantes internacionales y nacionales. Bueno, la ponencia a mi cargo fue de la podología profesional como motor de la productividad del ganado, en el cual tratamos temas, digamos que muy básicos, pero muy importantes del tema específico mío, que son las pesuñas y la salud podal. Tocamos algunos puntos interesantes de hacer un buen recorte de pesuñas, de la importancia de tener expertos o profesionales idóneos para hacer esta actividad y para evitar pues algunos problemas que están presentando ahora como problemática en el sector. Bueno, quisiera también hacer una invitación a seguir participando en estos talleres. Este fue el primero acá en la Nacional de Cebu. Cada año se piensa seguir con esta temática, capacitando, llevando a los mejores profesionales para irrigar el conocimiento que nosotros tenemos y otros profesionales al productor y a todo el gremio ganadero. La charla que dimos ayer fue la importancia de la conformación del toro y sus implicaciones en la eficiencia reproductiva del toro. Sí, para esto tratamos varios temas. Tratamos temas importantes en cuanto al tipo de estructura, tipo de dorso, tipo de aplomas que tiene que tener, porque es la importancia de la conformación y la morfología y circunferencia escrotal del toro, el prepucio, tren anterior. Tratamos de hablar un poquito de las correcciones clínicas y quirúrgicas que se pueden hacer dependiendo del tipo de patologías de mayor incidencia en un toro enato. Yo creo que eso fue prácticamente lo que hablábamos ahora, una asistencia muy buena. Tengo entendido que fueron casi 700 personas y espero que lo sigamos realizando. La única manera de poder ser competitivos en este momento es formándonos, capacitándonos, siendo cada vez más profesionales y es la única manera de que nos podemos ir alejando de una serie de situaciones que se presentan el día a día en el campo. Para esto los invito a que sigamos participando en estos talleres, nos sigamos capacitando y cada vez estemos más activos en los temas académicos de la asociación. Un cordial saludo a todos los televidentes. En el marco de la Feria Nacional CEBU 2019 hicimos el primer taller sobre las razas cebuinas en general y tratamos todos los temas. Hubo varios conferencistas, yo hablé sobre el tema de las características productivas de la hembra. Y resaltamos el trabajo que se ha hecho con todas las pruebas de comportamiento, principalmente de hembra. Y en resumen, pudimos dar a conocer los resultados para tener momentos importantes y propicios para iniciar la etapa reproductiva en las hembras brahman, según todos los resultados que tuvimos de estas pruebas de comportamiento. Entonces, quedan todos cordialmente invitados para participar en todos estos talleres que está ofreciendo ASO CEBU. Como su nombre lo indica, son talleres, son para construir. Y esperamos que las participaciones sigan siendo así de nutridas y que todos podamos compartir para llevar nuevos conocimientos y mejores ideas a nuestras fincas y a nuestra industria ganadera. Muchas gracias. Ahora, acá en la primer taller de las razas cebuinas, ayer nos trabajamos con la raza Nelore, hoy hablamos un poco de la raza Guzerá, de las características importantes por la orientación de la ASO CEBU con relación a los criterios de julgamiento, donde valorizamos los animales doble apetidón, doble propósito. O sea, entonces trabajamos con las características de conformación para animales doble propósito acá en la raza Guzerá. La raza Nelore es una raza que tiene una característica muy importante de la fertilidad y también de la longevidad. Nosotros estamos mirando que la edad es el primer parto de la raza Nelore, por el programa de mejoramiento genético de la ABCZ, alrededor de 39 meses, pero también hay trabajos, así también como acá en Colombia, donde los mejores trabajos de mejoramiento genético estamos trabajando, están haciendo lá super precoces, haciendo un desafío de la ternera super precoce, con las preñesas a los 13, 14 meses de edad. Hay también trabajos de estudio de la raza Nelore con relación a la vaca ideal, así también como acá en Colombia tenemos la raza Brahma. En el Brasil tenemos un trabajo donde miramos de todo el banco de datos, y en el banco de datos nos estamos hablando de 800 mil hembras Nelore. Tenemos las hembras más férteis con la edad y precoces, tenemos una edad de la primer parto de 32 meses, y en el intervalo entre partos de 13 meses de edad lo máximo. Tenemos aproximadamente 5 mil hembras de la raza Nelore que cumplieron los objetivos de la precocidad con la fertilidad. Otra cosa, além de la precocidad, de la fertilidad, la longevidad de la raza Nelore. Tenemos muchas hembras en el Brasil con muchos partos, produciendo muy bien hasta los 15, 16 años. Entonces, también, como la raza Brahma, como la raza Guzerá, las razas Cebuínas tienen mucha longevidad en términos de producción. Ahora, hablando un poco de las hembras de la raza Guzerá, es una raza que tiene las características de productividad, como ya hablamos hoy también, con relación a la producción de carne y producción de leche. Las hembras muy rústicas, las hembras de la raza Guzerá, es una raza muy precoce también y que tiene también mucha longevidad en términos de reproducción. Las hembras Guzerá, tenemos identificado varias hembras con 8, 10, 12 crias en las propiedades. O sea, es una característica muy fuerte de la raza Guzerá, su longevidad siempre acompañada por mucha produtividad, produtividad de carne y produtividad de leche. Es un conjunto muy interesante que alía hembras con mucha estructura de cuerpo, buena capacidad de producción de carne, desarrollo de musculatura, muy buena producción de leche y también son hembras de mucha fertilidad y también de longevidad. En esta versión de la Feria Nacional 2019 en Girardot, como es tradicional para las ferias avaladas por Asoceú, tenemos el concurso lechero, uno de los eventos de mayor importancia y que más público reúne alrededor de la producción de las vacas. Para esta nacional tenemos participantes de la raza Guilechero y participantes de hembras con certificado de cruce para leche, un total de 27 vacas en concurso lechero. Estamos hoy ya finalizando el último pesaje y es sorprendente, año a año poder ver cómo las producciones de las vacas van incrementándose, cómo los socios aún se encuentran muy identificados con este tipo de programas y eventos y quieren participar para mostrar la producción de sus vacas. Ya en este último ordeño había una gran expectativa porque una de las vacas de hembras de certificado de cruce para leche tiene tal vez la oportunidad de bater nuevamente un récord nacional en la categoría adulta. Es esto lo que hoy motiva a cada uno de los participantes y de las ganaderías que preparan sus vacas para el concurso lechero. Y la invitación no deja de ser a cada uno de los criadores de guiri-guirolando o de hembras con certificado de cruce para leche, que se animen, participen del concurso lechero y puedan demostrar el potencial de sus vacas. Hola, un cordial saludo para todos. Les habla Pedro Gil, director ejecutivo del ISECAP. El ISECAP es una fundación educativa creada con el fin de formular programas y cursos de extensión rural para el apoyo del sector agropecuario y rural del país. Estamos acá en el marco de la 72 Feria Cebuina que organiza ASO Cebu. Y los dos primeros días tenemos el primer taller seminario de razas cebuistas organizado acá en este evento. Acompañamos, claro, a ASO Cebu que son líderes en las biotecnologías, en los procesos de investigación y desarrollo de las ganaderías del país. Y hoy, pues, precisamente estamos actualizando nuestra oferta académica, nuestro portafolio académico, ya que hemos venido trabajando programas y cursos de biotecnologías reproductivas como la inseminación, la transferencia de embriones convencional y lo último que hemos desarrollado es la transferencia de embriones por direct transfer o embriones congelados. Hoy estamos acá, pues, viendo, y ya lo conocemos, claro está, las últimas tecnologías que son la clonación, que son la genómica y lo transgénico. Es lo último que se está utilizando en biotecnologías. ¿Y cuál es la función de nosotros como una fundación educativa? Es precisamente garantizar y permitir que estas nuevas tecnologías de ganaderías no solamente sean para animales de cabezal, para animales de exposición, para animales de feria, sino que los pequeños y los medianos productores puedan acceder y puedan hacer estas tecnologías asequibles para ellos y pensar en mejorar la producción lechera, la producción en carne y podamos generar desarrollo económico y desarrollo social y rural en nuestro país. Así que esa va a ser nuestra función, apalancar y fortalecer los proyectos de desarrollo agropecuario de los territorios, de las gobernaciones y las alcaldías y hacer llegar y permitir al pequeño y al mediano productor estas nuevas tecnologías. Así que ahí estamos, bienvenidos siempre al ICK formando el futuro del campo. Como Agropecuaria Vida Láctea estamos muy contentos con la participación que tuvimos este año en la feria número 72 de la Nacional Cebu, logrando el mejor expositor de la raza Guir. Es una muestra, un reconocimiento que se hace del trabajo que hemos venido realizando ya por varios años, que consta de mejoramiento genético constante con las diferentes biotecnologías reproductivas que tenemos a disposición como la inseminación artificial y la transferencia de embriones siendo nosotros como Vida Láctea pioneros en la utilización de donadoras con valor genómico alto dentro del ranking nacional de Brasil y pues bueno, contentos con los resultados, contentos con todo el marco en general de la feria la organización, desde el grupo Asoceú hasta nuestros colaboradores dentro de la empresa y nada, invitarlos a que conozcan más de la raza Guir a que asistan a nuestro remate que va a ser realizado el 21 de febrero del 2020 en el Movistar Arena y nada, pues ya saben, cualquier cosa estamos en Instagram, en Facebook y estamos ahí siempre para ustedes Nos encontramos aquí en el stand de Hacienda La Garcera les quiero hablar un poquitico de estos tres animales unos animales que fueron vendidos al doctor Javier Mosso para la costa atlántica un poco la muestra de nuestra genética este primer animal es una hija de escalado en una vaca espelo descendiente de una vaca jaguar buscando mucho la fortaleza, la conformación pero a la vez la producción de la leche es muy importante que podamos combinar muy bien con el tema de conformación, con el tema de producción y con el tema de fertilidad la madre e hija de esta vaca, la 251 Raya 11 es una vaca muy importante en la ganadería una gran donadora y una gran productora de leche cerrando muy bien con unos números de fertilidad que nos hacen confiar en lo que estamos produciendo esta ternera es una ternera hija del Torodom en una vaca vaidoso, una vaca sumamente funcional una vaca muy cumplidora en la parte de fertilidad con muy buen sistema mamario como lo es el tema con el Toro vaidoso una ternera con mucho volumen, muy bien conformada y con mucho futuro y esta última ternera que está aquí en la parte inferior de la parte derecha es una ternera hija del Toro Tabú también en una vaca don todas descendientes de una familia importante de vacas que vienen del Toro Espelo y que vienen del Toro Jaguar nosotros creemos mucho en esta base mucho sistema mamario, mucha producción de leche y mucha fertilidad agradecemos mucho que nos estén escuchando los esperamos en nuestra ganadería en la Dorada Caldas en la parte central de Colombia nosotros estamos en límites de Puerto Salgar con el municipio de Jacopí pero pues tenemos toda la voluntad de esperarlos allá toda la disposición de poderles mostrar nuestro trabajo genético muchas gracias bueno estamos en el marco de la Feria Nacional acabamos después de tres días de juzgamiento cuatrocientos, más de cuatrocientos animales en pista y con un equipo que yo tengo que felicitar a todos ninguna persona hace nada sola el equipo Vía Láctea es un equipo que trabaja juntos desde los manejadores, de los asesores, del criador o sea tenemos bien cuadrado la genética aliada al manejo nutricional y claro para presentarse bien en pista y llegar ahí después de este tiempo de trabajo como mejor expositor de la Feria Nacional sin duda ninguna es una emoción por parte tanto de la parte profesional como el amor por el ganado mira los animales así tan bien apresentados tan bien manejados y el amor del equipo te hace la fuerza en primer lugar quiero parabenizar esta feira achei muy organizada, muy bonita, una calidad fantástica del gado presentado y yo vine a conocer la feira y vine a hacer dos charlas sobre la raíz de la CIND a convite de la ABS y fue muy importante estar participando de esta feira con ganaderos importantes de la Colombia con ganaderos importantes de la Colombia tuve oportunidad de mostrar a raça CIND en la charla, su potencial productivo, su potencial en producción de carne su potencial en producción de leche y el potencial de la raça CIND en los cruzamientos con Holsten, cruzamiento con Brahma, cruzamiento con Nelore entonces fue una oportunidad que yo estoy muy agradecido yo creo que la CIND va agregar mucho valor en la pecuaria colombiana en la producción de carne, leche y principalmente en la fertilidad y la productividad la raça CIND hoy es un zebu que está siendo muy usado en muchas partes del mundo como opción de fertilidad es una raça milenar de la India que hoy está siendo usado en cruzamiento con otras raças para mejorar principalmente producción de leche carne, rusticidad y fertilidad aquí en Colombia ya hay varios colombianos ganaderos usando CIND no acasalamiento porque es una raça pura es una raça que va a pasar sus características produtivas nos acasalamientos lo más importante de la raça es la producción de bezerros terneros bons, pesados y aquí en la pecuaria colombiana va a ser un país que va a tener mucho suceso con la raça CIND no cruzamiento con Brahma no cruzamiento con las raças que ya existen aquí nuestra ganadería ganadería Gujarat desde el 2009 estamos criando la raza Gujarat nuestra raza ha sido muy seleccionada en todos estos tiempos y tuvimos la oportunidad de adquirir unas matrices muy importantes que hayan venido en las importaciones de 1996 con estas matrices pudimos nosotros rehacer y direccionar la raza o los ganados que adquirimos en esa época que eran unos ganados muy valiosos genéticamente eran los ganados que se comenzaron los núcleos moed o de selección en Brasil entonces desde ahí nosotros comenzamos a hacer un trabajo arduo por medio de biotología por medio de transferencias de embriones por medio de inseminación para multiplicar nuestros datos que hoy gratificantemente aquí en la feria de Girardot 2019 nos hemos llevado el mejor criador y expositor de la raza Gucerat nuestra ganadería está ubicada en Montería Córdoba al lado del Valle del Sinú con una humedad relativa arriba del 85% y una temperatura una ascensión térmica arriba de 35 a 40 hasta 45 grados aquí vemos el ambiente hostil para cualquier ganado por eso nosotros quisimos escoger esta raza Gucerat también para que pueda adaptarse a todas estas condiciones nosotros estamos a 7 kilómetros de Montería muy fácil de llegar están todos cordialmente invitados a que nos visiten a la ganadería Gucerat que sin duda alguna se van a llevar una grata sorpresa de conocer una raza milenaria de conocer una raza que va avanzando poco a poco con unas bases muy sólidas para quedarse en la ganadería colombiana y un saludo Gracias por ver el video.